Hola, me llamo Inés Félixer y voy al Liceo Francés de Reus. Creo que hablar tantas lenguas me abre las puertas para mi futuro, para poder estudiar donde quiera. Me gusta hablar tantas lenguas ya que estas lenguas que estudiamos, que son el inglés, francés, castellano y catalán, son muy conocidas por todo el mundo, entonces podemos viajar a cualquier sitio y que nos entiendan. Esto también me ayuda a poder hablar de la gente sin vergüenza, ya que podemos hacer muchos trabajos y utilizar lo que estudiamos en otras materias para apoyarnos sobre lo que estamos estudiando actualmente.